Hola que tal, muy buenas noches, hoy nos venimos a dar una vuelta a unas marquesitas de Kual, por ahí vamos a subir en Cancún Más viendo el proceso de unas muy ricas marquesitas de queso de bola, además tienen un poco de tela en Nueva York Entonces, aquí les enseño como se hacen, y nosotros hoy tenemos unas chambos también ricas Saludos No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.